¡Sí! ¡La Muría! ¡Primera en todo el país! ¡Guaya! Me encantaría decirles mi apellido, pero sí. Me informan que tenemos que ir a un corte comercial. Tras la pausa, mi apellido. Esta semana en vigente, Andrea Bursten y una confesión reveladora sobre la moda y el alcance del look anoréxico. Además, la terrible historia del asesinato de Alfredo Poyat, un reportaje exclusivo con Mariano Junio Libarona después de la cárcel, y la revista Tiempo Libre, que le cuenta cuándo, cómo y dónde disfrutar de su tiempo. Todo, pero todo lo que quiere la gente, está en gente. ¡Vamos al kiosco! ¡Bombache, capitán! Podría haber sido Calzoncillo y Corpiñe. Fue bomba.